Creo que ya no la salvo, a tanto no llevo. Voy a poner las arqueitas por aquí porque igualmente tengo que matar a los tapis. Barril de duendes que ha decidido asumir por completo porque creo que ni se ha dado cuenta, o sea, estaba pendiente de lo del puente y creo que ni se ha dado cuenta. Míralo, no se ha dado cuenta. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bale y para los que no me conozcáis, soy jugador profesional de Clash Royale. En el día de hoy tenemos mazo con el caballero evolucionado, mazo de Lothwait, pero no cualquier Lothwait. Tú visteis un Lothwait de los anteriores vídeos, pero este Lothwait ya es un poquito más de jugón. Es un Lothwait con no tantísimo baiteo, se podría decir que es una especie de Lothwait Bridgeman porque jugar un Lothwait con cañón con ruedas es de jugón absoluto. Tenemos arqueras, tenemos princesa, bien podrías cambiar las arqueras por un lanzardos, por una bruja madre, por un arquero mágico, eso ya dependiendo del gusto de cada uno. Los duendes podrían ser unos guardias, el caballero teniendo la evolución, la Valkyria no tiene la evolución, el gran minero no me parece tan interesante ahora mismo y tampoco me lo parece el rey esqueleto. Los rompemuros los podrías cambiar por un barril de esqueletos o hasta por una excavadora, pero no sería lo mejor porque te estarías solapando un poquito entre excavadora y barril de duendes. Y el tronco pues quizá lo puedes cambiar por unas flechas, pero tampoco hay tantísima lanzafuegos ahora mismo. Mazo por aquí que te debería ganar, mazo por aquí al que deberías de ganar y nos vamos ya con la primera partida. Primera partida del vídeo por aquí, nos toca contra el señor Agame... no, no, algo así, no sé, tiene nombre de Digimon, ¿os acordáis de los Digimon, no? Estos dibujitos de aquí que os habrá puesto el crack de Félix, infancia de la mayoría de la gente que ve nuestros vídeos de YouTube. Va a no ser que ahora me pongáis por los comentarios que tenéis 74 años y que a vosotros la época de Digimon no os pilló demasiado frescos que digamos. ¿Tiene caballero? ¿Tiene arqueras? No te preocupes amigo, yo también tengo caballero, también lo tengo evolucionado como lo tienes tú, entonces no hay mucho drama por ese lado. Para la ballesta, como veas caballero y arqueras o tiene ballesta o tiene cementerio. Tenemos el cañón con ruedas, de las mejores cartas para incluir en este tipo de mazos del lobby y de las mejores cartas evidentemente también para defender a esa ballesta. Daño de las arqueritas, presión por la otra con los rompemuros, tienes que defender con algo más amigo, eso es, buen espíritu de hielo porque solo con el tronco no ibas a terminar defendiendo. Hay que llevar cuidado contra la ballesta porque sí, tenemos cañón con ruedas, tenemos caballero, podemos hacer bastante tiempo, pero claro, no tenemos hechizo fuerte. Como nos conecta una ballesta, no hay forma de resetearla y no hay forma de igualar el daño a la torre. Meto por aquí el caballero para bloquear, voy a colocar el cañón con ruedas, entiendo que nos va a querer colocar aún así las arqueras con 0 elixir, es lo que yo haría. No voy a poner tronco porque con el tronco no voy a solucionar nada, sin embargo, poniendo unas arqueras puedo hacer que mi rival gaste tronco y puedo meter un poco de daño a la ballesta para poder defenderla con el tronco. Evidentemente todo esto ha sucedido tan bien porque el rival ha decidido comerse un barril de duendes entero por el lado izquierdo, es decir, ha asumido daño para ahorrar el elixir y poder meternos más presión en la derecha. Vamos a llegar en breves al x2 y el caballero que tenemos en ciclo es el evolucionado, o sea, va a tanquear más a la ballesta, por lo tanto podemos hacer el barril de duendes ahí al ataque. El rival quiere asumir todo el daño, no vamos a pelearnos contra la ballesta directamente, o sea, veis que no voy a poner el cañón con ruedas arriba porque sé que me va a poner las arqueras, los esqueletos y demás. Lo voy a poner un poco más abajo precisamente para que vaya pasando el tiempo. Yo no quiero matar a la ballesta, simplemente quiero que vaya pasando el tiempo para que vaya muriendo por su propio peso porque lo que tengo que hacer aquí es conservar el daño que le he sacado al rival por el lado izquierdo. Llegados a este punto, si vas tirando pregs de ballesta casi mejor, lo que pasa que el rival va a estar muy atento a bloquear con el caballero, entonces tampoco es lo que más te recomiende. Duendes por aquí, nos da igual que ponga el tronco porque lo único que hacemos con esos duendes es ganar tiempo para que el caballero siga y siga tanqueando a la ballesta. Ya conseguimos conectar con el cañón con ruedas, hemos eliminado las arqueras con la princesa, cañón con ruedas que sigue con vida, el rival llegados a este punto ya veis que te empieza a poner un poquito más nervioso, te empieza a cambiar la línea, te empieza a hacer unas cosas un poco diferentes. No pongas las arqueras al lado del caballero porque te comerás un bolazo de fuego, mejor por los rompemuros que algunos sí o sí va a llegar a conectar porque el rival había gastado anteriormente el tronquito. Tiramos arqueras divididas, no voy a poner el barril de hoy desde el momento, tengo el caballero evolucionado en ciclo, sé que puedo defender bastante bien, aunque bueno, viendo que no está tirando nada mi rival, yo creo que se ha rendido. Le hemos pasado por encima a este compañero, nos ha quedado chula la partida de contra ballesta y la anécdota de los Digimons dentro segunda partida. Segundo rival por aquí, el señor Ogeprox, 235 del torneo mundial, no me he fijado en el top del camino de las leyendas. Buena suerte para ti también amigos, como siempre, mote del bárbaro moviendo los pectorales, hay que meterle un poco de buena onda a la partida, un poco de salseíto. Nos pone descarga, que lleve descarga creo que es de lo mejor que te puede encontrar cuando llevas un mazo de los bit, eso sí, si te lleva otro hechizo pequeño quizá no es tan divertido. Si te lleva cartas de splash, más de lo mismo, eso de que te defiendo un barril de duendes sin recibir daño y sin gastar un hechizo, quizá no es lo mejor que te puede suceder. Ahí está, sabueso de lava, doble hechizo pequeño, entiendo que llevará flechas, me va a poder matar las arqueras como a él le dé la gana. Tengo curiosidad por saber que vas a hacer aquí, vale, vas a poner bárbaros, o sea que sigues conservando las flechas para eliminar mi princesa, eliminar mis arqueras y todas esas cosas que ya sabéis. Con el tronquito vamos a proteger a la princesa, no tengáis expectativas de que la princesa haga grandes cosas. De hecho no vais a defender con las arqueras, vais a desviar al dragón infernal, le vais a meter un paseo bastante chulo. Si podéis proteger a la princesa con unos duendes, hacedlo, si el rival gasta descarga, mejor que mejor. Y si se calienta y gasta flechas, ya ni te cuento el lío que le podemos hacer con las arqueras. Además, como el dragón infernal se ha estado ocupando de seguir al caballero, hemos conseguido también meter bastante daño con esta carta por el lado izquierdo. Lo malo, que ya sabe que tenemos arqueras y que tenemos princesa. Eso no nos gusta demasiado porque después va a ahorrar el Ixir, va a poder poner las flechas, va a poder poner la descarga y va a poder poner el minero. Pero, ¿cómo te vas a quitar a la princesa de ese lado? Tengo curiosidad. Yo aquí espero defender solo con esta princesa. Si le metes las flechas, evidentemente, me vas a forzar un poquito más. Tampoco mucho porque al final el globo se va a defender con la torre, no está siendo tanqueado con un miner y no me va a pegar tres veces. Las arqueras, con que una me quede con vida, estoy contento para defender al dragón infernal. El caballero, como está evolucionado, Jesucristo, metiendo daño por el lado izquierdo. Por lo tanto, bastante bien porque también conectaron por la otra los rompenmuros. Y esto hace que tengamos dos torres cerca de ser tumbadas. La cosa, nuestro rival nos va a tirar dos torres. Sinceramente, creo que nos va a hacer las tres en esta partida. Ahora que nos tira el lava, ratead, chicos. Ratead, meted presión, que os tiren los bárbaros. Nos da igual, meted presión. Tenéis que tumbar la torre por lo que pueda pasar más adelante. Y ya, pues hay que empezar a poner las cartas aéreas lo antes posible para que el rival nos vaya gastando los hechizos. Nos va a tirar una torre, o sea, es que yo os digo, os podría engañar. Os podría decir, chicos, os vais a defender, sois los mejores del mundo. Olvidaros, olvidaros. Aquí ni el mejor del mundo te defendería. A ver, la cosa es que no nos hagas las tres. Porque en verdad, que me hagas daño a la torre central, a mí como que tampoco me importa mucho. A ver, arqueras aquí separadas. Los bárbaros están metiendo un paseo. La princesa es muy mala. Espérate, porque igual, igual el mejor del mundo no defiende, chicos. Pero BaleGG podría hacer tiempo. Tres, dos, uno. El mejor del mundo, chicos, no puede hacer estas cosas. Pero BaleGG sí que puede hacerlas. Humildad royal, vamos con la tercera partida del vídeo. Tercer rival por aquí. Después de haber pasado el bache del sabueso de lava, creo que ya todo lo que nos sucede a partir de ahora tiene que ser bastante más sencillo y más tranquilito. He dicho tranquilito, no he dicho gigante noble de primera jugada, amigo. El mote del bárbaro moviendo los pectorales que en la anterior partida nos ha dado suerte. Entonces, vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Cuidado con un pescador. No seís nunca de un jugador de gigante noble. Ahí está, buen pescador, amigo. Voy a poner el caballero, ya que me gasta el barbarrel. Voy a poner las arqueaditas por aquí también para seguir distrayendo y que tarde lo máximo posible en engancharme al caballero. Ahora que nos ha gastado el barbarrel, evidentemente hay que meter el barbarrel en decimas y sabemos que puede ir tanqueado por nuestro caballero y por nuestro cañón con ruedas. Tronquito por ahí, limpiamos zona. Espero no tener que gastar mucho más en defender a esos Larrys. Creo que se van a defender por sí solos con la ayuda de la torre. Espero que no me dan mucho daño, por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, 3410. Unos golpecitos de Larry que tampoco le sientan mal a nadie, para qué engañarnos. Tienes rey esqueleto, tienes barbarrel, tienes el ejército, tienes bola de fuego. Mi pregunta es, ¿tienes bruja madre? Si tienes bruja madre, igual mis defensas cambian un poco. Mi princesa que vaya metiendo daño, me viene muy bien a hacer esto porque al final la princesa no me va a servir para demasiado. No vamos a meter excesivo DPS sobre el noble. Nos va a servir quizá para defender un rey esqueleto que de momento no tenía la rotación. Si va y teo el pescador, de locos, porque así no lo tiene para atacar con el gigante noble. Sigo sin saber, amigo, si tienes bruja madre o no. Bueno, lo que sí sé es que eres bueno con el barbarrel, no lo has fallado. Has acertado a los tres duendes y eso que iba ladeadito. Para el noble no tenemos un gran DPS. No está el caballero evolucionando en la rotación porque es cada dos ciclos. No es como el noble que es cada rotación. Bueno, pues hacer tiempo. Con el cañón con ruedas, con el caballero, con la ayuda de la torre. Vais a apurar al máximo para meter el tronco porque tened en cuenta que hasta que no empiece a pegar lo estáis defendiendo fácil. Creo que ese ejército de esqueletos es un poco motivada. Pones princesa y lo defiendes fácil. Entiendo que es para acumular las almas en el rey esqueleto. Pero claro, si tú te pones a pensar un poco más, dices, sí, voy a acumular las almas. Pero claro, si sigue la princesa ahí, me voy a quedar sin almas. Entonces como que no es la jugada más lógica del Clash Royale, podríamos decir. Te vas a quedar sin pescador, me parece a mí. Voy a meter esto, a ver si me quieres gastar el barbarrel. Sería muy feliz. Ahí está, perfecto. Y el barril le debes hacer daño por el otro lado. A ver, voy a dividir arqueras. Voy a tirar la princesa por el lado que tengo más vida en la torre. Tened en cuenta que el gigante noble... Amigo, no te pongas nervioso con los emotes. El gigante noble que tiene nada de eso en la rotación es ese que acaba de utilizar, el normal. El siguiente ya será el evolucionado. No supone la bolita de fuego, no supone absolutamente nada. Como el noble que viene es normal, no me hace falta utilizar el caballero ahí. Tengo que proteger por aquí con los duendes. Voy a tirar las arqueras de nuevo para seguir bloqueando. Voy a poner la princesa y la idea es poner aquí un tronquito para que ese noble tampoco haga demasiado daño. No se ha activado la habilidad del rey esqueleto en el último segundo, pero ya la princesa nos va a echar un cable a limpiar zona. Espérate porque igual todavía hacemos aquí una jugadita curiosa de salvar a la bruja. Con la ayuda de la princesa, o sea, de salvar a la bruja no, de salvar al cañón con la ayuda de la princesa y con la ayuda del caballero. Buen golpe del caballero evolucionado. Voy a ver si vuelvo loco al rival, si lo molesto un poquito. Nos acaba de gastar el barbarrel, yo no digo nada. Tronquito aquí, el pescador se va a morir rápido. Y nosotros vamos a seguir haciendo daño sobre su torre con el cañón con ruedas, con los duendes que conectaban un poquito por la derecha y demás. Y encima le hemos trateado al rey esqueleto, lo cual está de locos. Amigo, si no me enganchas a la princesa mejor. Me encanta. Vamos a poner por aquí otra princesa. Y el tipo ahora mismo tiene que querer matarme. Sinceramente, yo estaría muy molesto de todas las protecciones de princesa y demás que le estoy haciendo a este individuo. Creo que ya no la salvo, eh. A tanto no llego. Voy a poner las arquejitas por aquí porque igualmente tengo que matar a los zapis. Barril de duendes que ha decidido asumir por completo porque creo que ni se ha dado cuenta. O sea, estaba pendiente de lo del puente y creo que ni se ha dado cuenta. Míralo, no se ha dado cuenta. Amigo, admítelo. No te has dado cuenta de que te tira un barril de duendes. A veces pasa, a veces pasa. Distraye tu atención, amigo, ya está. Es lo que hay. Metemos caballero por aquí. Metemos el cañón con ruedas para eliminar a su pescador. En lo que se lleva nuestro caballero evolucionado de paseo. Que oye, mientras se lo va llevando de paseo como que no puede recibir daño porque al final reduce el 80%. Madre mía, la que le estoy pegando a este señor. Chicos, soy jugador profesional de Lovebit con cañón con ruedas. Hagan sus preguntas en los comentarios. Nos mete la bola de fuego todo desesperado. No sabe ni qué torre le va a caer. Lo que sí sabe es que la partida la ha perdido hace rato. Cae la del lado derecho. El tipo nos pone guau. Se acaba de quedar completamente impactado. Con nuestro gameplay vamos con la última partida de este vídeo. Última partida del vídeo. El señor Bubu. Top 243 del torneo mundial. Creo que está siendo de los vídeos con mejor gameplay de la historia de este canal de YouTube. No me gusta, amigo, que pueda llevar lo mismo que yo. Bueno, en verdad sí, porque sería como el final boss. Estamos en la última partida del vídeo. Si se pierde ya no pasa absolutamente nada. Mirad, de normal defendería al rompemuro de la derecha si el cañón con ruedas hubiese conectado sobre el rompemuro de la izquierda. Pero como ha metido el miner, ahí vamos a tener que recibir los dos impactos. Me dan igual los dos palazos del minero en este caso. Por eso veis que no he hecho absolutamente nada más. Ahora que me ha gastado el horror, le meto los rompemuros para tratar de robar. Ninguno conecta porque ha puesto los bats a tiempo. Pero ya sabemos que no va a tener nada más para defenderlos fuera de ese barril de bárbaros. Aquí la de ratear la sabemos todos. Princesa al puente a tratar de robar lo máximo posible. Por cierto, tiene mazo de mea caballero. Creo que también tiene otro hechizo, pero debería de ser una descarga. Con los duendes por aquí es suficiente para defender. Si divide rompemuros, lo suyo sería dividir arqueras. Vamos a utilizarlas para defender al miner. Con el tronco limpiamos zona. Os giráis, mis niñas, y defendéis perfectamente todo. Vale, vamos a hacerle el barril de un esladeado. A ver si falla... Bueno, ahí no, porque lo he puesto un poquito atrás. Como mucho te falla el duende de atrás. Mira, sí, de hecho sí. Una puñalada de duende no está mal. El barbarrel no lo tenemos que defender de la misma manera. O sea, que si pega un duende, mejor que mejor. Lo suyo ahora, la verdad, que sería hacer un Predic. Pero, ¿qué tipo de Predic veis? Así, rompemuros, princesa para los Bats. ¡Ojo! Chicos, yo no digo nada. O sea, vale que ha tirado a mea caballero. Pero, no me podéis negar que el Predic es espectacular. Vale, ahora aquí vienen los rompemuros. Vamos a tirar el tronquito por aquí. Tenéis que estar muy atentos ahí. Os cuento el por qué. ¿Habéis visto que el MK saltaba el caballón con ruedas? Si salta, distrae el Tario de la torre de la izquierda. Entonces, si hubiese distraído el Tario de la torre de la izquierda, no era tronco para defender los rompemuros. Eran duendes. Llevad cuidado porque si no, os impactan los dos rompemuros. Evidentemente, el Predic no sirve absolutamente nada, pero queda muy, pero que muy chulo. Y demuestra un poquito al rival las intenciones que llevamos en esta partida. Lo bueno es que no tiene nada para matar nuestros duendes cuando se trata de defender al Miner. Eso me pone bastante contento. Voy a gastar este caballero porque el siguiente, para defender el MK, ya me vendrá con la evolución. Y eso a mí me va a venir bastante, pero que bastante bien. No entiendo, la verdad. ¿Eso rompemuros? Voy a poner tronco. La descarga no tiene sentido. No sé, son cosas que a día de hoy no entiendo. Vamos a poner el caballero por aquí para la bandida, dada nuestra rotación. Ya no fallan los barriles de bárbaros en este caso. Bastante sorprendido con el gameplay del rival. Princesa perfecta, nos gasta el Miner en defensa. Ahora que nos ha gastado el Miner y que está tanqueando el cañón con ruedas, vamos a meter los rompemuros. Gasta la descarga, amiguito mío. No te preocupes que el rompemuro conecta de igual manera. Y voy a ciclar el caballero para poder defenderte perfectamente al MK. Duendes por aquí, arqueras que no puede matar. Las tenéis que aprovechar también bastante. Lo mismo digo con la princesa. La idea es ciclar antes de que él pueda llegar a su mega caballero. Es un poco lo que tratamos de buscar ahora. Para poder aprovechar a nuestro cañón con ruedas, sobre todo en el ataque. Si matas a la mosquetera eres mi niña, literalmente. Perfecto. Se quita de en medio su mosquetera. Voy a poner los duendes aquí porque alguno irá. Vale, ¿para qué le tiras unos duendes al MK? No eran para proteger a la princesa. O sea, yo no esperaba, siendo sinceros, que iba a aparecer ahí la bandida. Pero es para proteger al cañón con ruedas del mega caballero. Porque sé que le vamos a dar un dolor de cabeza bastante importante a este señor. La arquera nos echa un cable para tradear a los bats. Por el otro lado, no quiero ni hablar de todo lo que le está entrando a la torre. Sigue pegando a la princesa. Espérate que todavía salvo a la princesa. El pie menos cabezón. No lo he conseguido. Habría estado bien, la verdad. Pero no nos ha dado para más el asunto. Caballero evolucionado. Arqueras, no llegan los rompemuros a ningún lado. Gástame el barbaro, el amigo. Si te ha escapado un duende, ya te has empezado a poner nervioso. Y de hecho, creo que ya has perdido la partida, amigo. Tronquito por aquí. Princesa al otro lado, chicos. Conseguimos ganar también la última partida del vídeo. Finalizando la torre con ese tronco. De los mejores gameplays que recuerde la historia de nuestro canal de YouTube. 32 medallas. Creo que este vídeo, sin ningún tipo de duda, se merece un like. Así que déjatelo por ahí. Suscríbete y utiliza el código Bale en la tienda de cualquier juego de Supercell. Me despido y te veo en el próximo vídeo. Bye.